En 100 días que lleva el gobierno estatal no se pueden tener grandes resultados, aseguró el secretario general de Suma, Omar Hernández Dolores, quien añadió que hoy salen senadores y otros que en su momento anduvieron lamiendo las botas del ex gobernador Javier Duarte y en todo lo que ahí ocurrió nunca dijeron nada. Hay gente que todo es mediático, están tirándole que en 100 días resuelva cuando son más de 86 años de desfalco los últimos dos gobiernos realmente deplorables con un desfalco multimillonario. A veces, por ejemplo, hubo un problema que se agudiza últimamente es la atención a la infraestructura. Queremos que en 100 días resuelvan la infraestructura cuando toda esa gente que bebía y comía y lamía las botas del gobierno priista, pues no decía absolutamente nada. Y hoy salen senadores a rasgarse las vestiduras y decir que en 100 días deben resolver. Bueno, yo creo que la sociedad tiene que ser más analítica en ese sentido. Y lo digo yo que vengo de un sistema represivo, donde hubo ceses de maestros, descuentos de salarios a nivel estatal, donde una persecución terrible. Entonces, vamos, ¿de qué estamos hablando en ese sentido? Omar Hernández añadió que la alianza que realizaron el PRI y Morena es un grave error, ya que a su decir se están uniendo para darle en la torre al gobierno que encabeza Miguel Ángel Yunes. Yo creo que es una irresponsabilidad total del grupo parlamentario del PRI y de Morena hacer eso. Yo creo que Morena y el PRI están cometiendo un grave error ante la ciudadanía, se están uniendo. No por nada le llaman la alianza primor. Y pues yo creo que hay que ser bien claros. Todos los que estamos en contra de esa situación no entendemos. Yo creo que hay que hacer numeritos bien sencillos, ¿no? Y como maestros debemos canalizar bien. Si la deuda multimillonaria obedece a 5 mil millones de pesos y lo que está entrando al Estado tiene que cubrir las deudas atrasadas que son de los pagos a jubilados y pensionados, es difícil cubrir el gasto corriente. Todos sabemos que lo que más, en donde más se tiene que invertir es en el pago de funcionarios y en eso entran los maestros, los del sector salud. Son deudas impagables. Lo único que yo veo es que se vienen tiempos electorales de las alcaldías y qué casualidad que el PRI y Morena se unen, ¿no? Y se unen por algo bien sencillo, es para darle en la torre al gobierno. Y aquí no se trata de ser del PAN y del PRD, sino que simplemente de ser bien fríos y analíticos. Ese berrinche del grupo parlamentario de Morena y del PRI, lo único que están haciendo es hacer que la sociedad analice y diga, bueno, en realidad esto, cuando en el discurso se vio a Morena atacando al PRI y al gobierno de Javier Duarte, analicen todo, nunca los atacaba, ¿no? Y qué casualidad que toda la bancada en ese tiempo se unen, ¿no? Yo creo que es un grave retroceso. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes. Gracias. 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 Gracias.